Mucha gente ha encontrado en este vídeo cómo reparar cuerdas rotas que es fabuloso y funciona perfectamente. Ok, estos dos vídeos tengo en mi canal. Hoy día tenemos dos estuches, uno para una guitarra clásica oficialmente. Este es el estuche para una guitarra clásica y este es un estuche para una ukelele tipo tenor. Pero también está la medida perfecta para una charango. Un charango o una charango ahora no sé, pero este es el estuche para charango. La diferencia al estuche de guitarra que solamente tiene, solamente este para mochilarlo. Y ahora el estuche de la guitarra, tipo orquestra o M o tipo clásica. Y ahora una pequeña sorpresa que está dentro de este estuche. Una guitarra, tipo dreadnought. Existe también un estuche para este tipo de guitarra, pero este entra perfectamente a este estuche. Si tú tienes una guitarra como este martín que tiene esta parte aquí arriba, chiquitito y este entra perfectamente, no necesitas el estuche más grande que más o menos tiene aquí dos pulgares más. Porque normalmente tú sabes, porque normalmente tú sabes este también de los cajones de guitarras. Siempre es tan hecho que también entra una guitarra de doce cuerdas, pero si tú tienes una guitarra normal como este, este entra perfectamente a este estuche. Y no, está necesario comprar el estuche más grande. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Yo he hecho un video donde tú puedes ver todo de más cerca. Pero algo, yo pienso, aquí tú tienes este, pega, pega, aquí pones tu cable y este entra aquí perfectamente. Y arriba otro compartiamento, donde está aquí, tú puedes ver para tu capodastro, para tu, tus bolígrafos. Todo perfecto con esta garnitura del mochilero que si tú no quieres usarlo entra en esta parte aquí. Ok, estos, estos, estos son los estuches mono y como tú has visto, este ógilamente es para guitarras clásicas y tiene tanto espacio que entra perfectamente. Esta guitarra tipo Dreadnought y el otro para las ukelele, ukeleles tipo tenor también entra una, una o un charango. Ok. Este es para las guitarras clásicas. Pero tú ves, aquí tú ves, las guitarras tipo Dreadnought, Country and Western también entran perfectamente. 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 La Hanna de la Trabajo y la Trabajo. La Hanna de la Trabajo. Quimpe. ¡Fu, si, 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 si. Vamos a comparar El estuche de una guitarra clásica y una ukulele tipo tenor Solvio, si tu tienes una guitarra, este tipo como Martin, que no tiene esta parte muy largo Este entra perfectamente porque todos los que están tipo Dreadnought Es tan hecho que también entra una guitarra de doce cuerdas La medida está perfecta para un charango Parece que entra una mandolina, pero como puedes, será estuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!